Nueva propuesta de reforma migratoria de la Casa Blanca. El presidente vuelve a presentar una iniciativa que da prioridad a la inmigración por méritos y que deja fuera a los 11 millones de indocumentados que se estima que hay en el país. Donald Trump busca que el Congreso apruebe un proyecto basado en un fuerte componente de seguridad nacional y que implementaría un sistema de inmigración legal que prioriza a quienes hablan inglés y tienen una oferta laboral y reduce las opciones de reunificación familiar. El encargado de diseñar esta propuesta ha sido el yerno del presidente, Jared Kushner. Ahora el siguiente paso es planear una estrategia con los líderes republicanos del Congreso para llevar la propuesta a los plenos de ambas cámaras, pero nada indica que se vaya a dar a corto plazo. Los demócratas ya han rechazado la propuesta y han dicho que no están dispuestos a negociar un acuerdo migratorio hasta después de las elecciones presidenciales del año que viene. Trump, por su parte, está utilizando esta cuestión como herramienta de campaña culpando a los demócratas de un sistema que ha llevado a saturar los servicios migratorios del país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.